Solo el miércoles 20 de marzo se dará a conocer la respuesta definitiva por parte de la Comebol quien dio a conocer la mejoría en el gramado del estadio Armando Maestre Paballo. La empresa que hizo la evaluación de la cancha hace unas recomendaciones y posteriormente recebimos un informe oficial de la Comebol. La cancha va en muy buenas condiciones, una recomendación es de hacer un top dressing que es echar una capa finita de arena, mantener los abonos y mantener lo que estábamos haciendo. Yo siento que físicamente el equipo ha respondido, igual el discurso nuestro al interior del equipo, todo el mundo tiene que estar preparado para competir y ya está llegando el momento donde van a entrar algunos jugadores que no han tenido muchos minutos pero que sabemos que tienen las condiciones para hacerlo. Alianza FC se complica aún más la clasificación octavos luego del empate a uno frente a Deportivo Pasto. Finalizar la tarde, ya estábamos iniciando prepartido, recibimos un primer informe de la empresa que hizo la evaluación de la cancha, hace unas recomendaciones y posteriormente recebimos un informe oficial de la Comebol. En conclusión, los dos concuerdan, pero ¿qué es lo que hay que hacer? El próximo 20 va a venir de nuevo una visita para inspeccionar todo el estadio de nuevo. La cancha va en muy buenas condiciones, nos pidieron unas recomendaciones de hacer un top dressing que es echar una capa finita de arena, mantener los abonos y mantener lo que estábamos haciendo, mejorar un poquito la estética que es lo que hay afuera que se ve todavía pelado, ya lo hemos logrado superar. Y yo creo que la cancha va a pasar y que vamos a jugar, pero la decisión final será el 20 de este mes, cuando venga toda la visita de nuevo de la Comebol. Bueno, primero una visita que inspeccionó el gramado, las luminarias y todo el estadio. Venían cuatro personas, unas encargadas de cada tipo. En esa visita hubo unas recomendaciones que nos hicieron del gramado. No hubo más recomendaciones de las luminarias, sabíamos que no estaban óptimas, pero que están en condiciones de jugarse, pero que se necesita mejorar. Pero hay dos cosas que nos inhabilitarían, que son el gramado y las luminarias. Las luminarias ya están con un ok que necesitamos mejorarla, pero que ya hay un plan de mejora y que ya se ha venido haciendo. Y el gramado lo hemos venido mejorando. No nos dijeron en esta oportunidad que no servía como nos lo habían dicho en otras, sino que íbamos a esperar un tiempito más a ver que hiciéramos unas mejorías. Necesitamos mejorar unas pantallas de televisión o unas pantallas que son necesarias y son requisitos para tener informado el marcador. ¿Los tableros electrónicos? Los tableros electrónicos. Necesitamos además tener el internet en todo el estadio. Necesitamos además tener el sonido y necesitamos adecuar unas oficinas que ya estamos trabajando. Digamos que esas son las cosas. El resto ya son un poco más fáciles. ¿Por qué repetimos el equipo? Porque viene funcionando, porque sentimos que hemos hecho cosas importantes. Que la deuda en la liga nuestra es en condición de local. Eso es evidente. Y queremos, queremos mejorar ese aspecto, queremos agradarle a la gente, queremos mostrar buen fútbol y ganar. Porque sentimos el respaldo de todos. Pero siento que antes la parte física ha soportado bastante lo que es la intensidad de los partidos. Los reemplazantes o los posibles reemplazantes tienen las condiciones y la capacidad. Tienen que jugar, tienen que hacerle la oportunidad. Y en la medida que vaya transcurriendo la liga, pues algunos han tenido chance, otros más que otros. Pero aquí, o sea, el trabajo se hace para todos. Todos tienen la idea, todos saben lo que se tiene que hacer. Eso por un lado. Yo creo que salimos con intensidad, con dinámica, anotamos el gol. Y después lo que hicimos fue errar pases simples. Y perdíamos la pelota y después quedábamos muy lejos de los jugadores de pasto. Entonces por eso nos vimos con muchos espacios. Pero no era físico, era más táctico. Digamos, como lo expliqué en el entretiempo, salimos jugando. Mi defensa sale lenta. Se pierde la pelota. Cuando devuelven la pelota, como salimos lentos, pues hay jugadores en intervalos y en zonas libres. Estando bien posicionados, no llegábamos a tiempo. Pero estábamos en superioridad. Entonces quizás por eso nos veíamos, siento yo. Pero no era un tema físico, siento que era un tema más táctico. Que eso fue lo que corregí en el entretiempo. Salgamos a la velocidad del balón, ajustemos el equipo. Cosa de que si perdemos la pelota no hay problemas, todo el mundo está cerca para recuperarla. Que fue lo que hicimos mayormente en el segundo tiempo.